Bueno, muchas gracias nuevamente a Renio Tolina por haber aceptado nuestra invitación. Caramuel, muchas gracias por la invitación y efectivamente estoy muy complacido de estar aquí, especialmente compañeros de ustedes, viejos amigos y buenos periodistas. Y estoy a la orden para sus preguntas. Yo voy a hacer la primera pregunta. Estamos leyendo en la revista Resumen de hoy, de que en el análisis que hace esta revista, muy serio, muy importante, señalan de que la candidatura de Renio Tolina despierta más curiosidad que interés. ¿Cuál es la opinión de Renio Tolina en cuanto a esta afirmación que hace la revista Resumen? ¿Qué es la opinión de Resumen? ¿Problema suyo opinar así o no? Es cosa de ella. ¿Y qué es lo que te he descubierto con tus muchachos que andan recogiendo firmas por Caracas y otras ciudades? He descubierto lo que yo sabía que había, de que aquí se subestima al venezolano en líneas generales. Aquí se piensa que el venezolano no es pensante. Se cree que el venezolano es algo así como una cosa. Se olvidan de que son personas y el venezolano está sumamente consciente de que había una pérdida precisamente en la apreciación de la persona humana. El país está deshumanizado. Los partidos políticos, lamentablemente, porque soy institucionalista por encima de todo, han llegado a su punto de saturación en cuanto a fe en ellos por parte del pueblo venezolano. Y eso es exactamente lo que estoy pulsando por todo el territorio nacional. Invito a Jorge Olavarría un día que venga antes de hablar lo que él piense en forma subjetiva, que sea objetivo y me acompañe en una gira y después hable. Esta totalmente equivocado Jorge Olavarría. Yo tengo mi estrategia, seguramente así es como él lo haría, pero el que es precandidato de este país en este momento soy yo y no él. Entonces resulta que ese es el esquema usual. Y no culpa Jorge. Él está pensando dentro de los esquemas usuales. Yo nunca he actuado dentro de los esquemas usuales. Ese grupo en este instante no está dentro de la estrategia. Ese grupo aparecerá a su debido tiempo. El problema nuestro en Venezuela a nivel político es que no hay planificación de ninguna clase. Yo tengo una clarísima estrategia cuyo objetivo es uno solo, ganar las elecciones en 1978. Claro y único. Para lograr ese objetivo hay misiones que tienen un orden prioritario. La misión número uno es la postulación. Entonces estamos en este momento trabajando en la misión número uno. Que mi país, mi pueblo legítimo sea quien me postule. No quiero que sea un grupo determinado de ninguna clase. Yo no quiero estar sujeto a grupos. Porque el problema está en que en la medida en que tú te sujetas a grupos, estás coartando tu libertad de decisión. De modo que a mí me va a postular directamente en una elección de democracia pura el pueblo venezolano. Esa es la misión número uno. Firmas que me postulen directamente. Alguien que me está escuchando dice, sí señor, yo te quiero postular. Esa persona me postula directamente. Firmando las planillas. Entonces esa es la misión número uno. Misión número dos para lograr ese objetivo, ganar las elecciones del 78. Creación del Consejo Consultivo Nacional, que es a lo cual se está refiriendo en este momento Jorge Olavarría. Jorge está empezando por la misión número dos, pero para llegar a la misión número dos hay que pasar primero por la número uno. Misión número tres, financiamiento de la campaña. Yo no sé dónde va a salir el dinero y en este instante no me interesa. A mí me interesa la postulación, que es la misión número uno. Misión número dos es la creación del Consejo Consultivo Nacional, y va a ver, Jorge, los grandes nombres que él quiere ver. Misión número tres, financiamiento de la campaña. Misión número cuatro, formación del gobierno desde un año antes. Porque aquí los partidos políticos se preparan para ganar elecciones, y solo después de ganar las elecciones se preparan para gobernar, lo cual es un absurdo. Y la misión número cinco será la campaña propiamente dicha. De modo pues que no puedo, yo no quiero alterar el orden de estas misiones, que son para ver un objetivo. El quinto plan de la nación es, se van a generar puestos de trabajo, en la cantidad de 900.000 nuevos puestos de trabajo de aquí en 1980, en tan solo cuatro años. Bueno, ¿y dónde, de dónde van a salir esos técnicos y esa mano de obra especializada? Bueno, acaba de salir una noticia por allí, donde dice que se va a importar mano de obra calificada. ¿Esa es consecuencia del problema que usted está planteando? Por supuesto. Fíjate tú que el INSE, que es el encargado de capacitar y de dar este tipo de instrucción, y que por cierto dicta alrededor de 400 cursos diferentes. Y nadie lo sabe. El INSE, sé que va a cuadruplicar su esfuerzo, para preparar 400.000 personas de aquí en 1980. Ahora bien, por eso hay un déficit, va a haber que importar mano de obra calificada, y técnicos, porque sencillamente el país lo necesita, sino el país se queda parado, y el país no se puede quedar parado. Entonces, fíjate tú, el INSE se está preparando, también lo sé, para enfrentar este reto. Ahora, el INSE no podrá preparar gente que no quiera prepararse. Es imposible. Es imposible. Y el problema nuestro es que no hay conciencia de la necesidad de la preparación. Para ponértelo como un ejemplo, suponte tú que éramos de Venezuela los 11 millones de venezolanos, y pusiéramos en su lugar 11 millones de japoneses. ¿Qué sucedería en 5 años, Luis Eduardo? Porque fuéramos una propia mundial. Y es que los japoneses son mejores personas que los venezolanos, yo no creo. Pero la diferencia entre los japoneses y los venezolanos es que el japonés es disciplinado, número uno. Número dos, es un hombre serio el venezolano, no es un hombre serio. El venezolano es serio cuando se pone bravo. Ah, entonces es el hombre más serio del mundo. Es una cosa peligrosísima un venezolano bravo. Pero el venezolano no es serio. El venezolano vive en una sola huachafita, el venezolano toma en serio su trabajo. Tenemos una desgracia nacional que se llama el vivo. ¿El pájaro bravo? El pájaro bravo, eso es un enemigo de la nación. A ver, tú no crees que es un traidor a la patria. Un pájaro bravo es un traidor a la patria. ¿Puedo decir por qué? Porque quien no dé todo de sí para ser útil a sí mismo, no le puede ser útil a su familia, y muchísimo menos a su país. Entonces no hay sentido de seriedad. Mira, el venezolano necesita ser disciplinado, tener espíritu de trabajo, estar orgulloso de lo que hace. No basta con ser un buen tornero. Además de eso, hay que tratar de ser el mejor tornero del mundo. Hablamos de que somos un país soberano e independiente. ¿Qué vamos a hacer un carrizo de un país soberano e independiente cuando no hay un buen albañil a la mano, chicos? Tú vas a buscar un buen albañil y no lo hay. Tú vas a buscar un buen albañil y no lo hay. Tú vas a buscar un soldador, no hay. ¿Tú no crees que eso sea consecuencia de que este país nunca ha sufrido grandes calamidades como lo ha sufrido Alemania, que ha sufrido dos derrotas, Japón, que ha sufrido una derrota en una guerra, en polémia? Es muy posible, es muy posible. Es muy posible que esa sea una de las razones, pero de ninguna manera es expulsa. Porque ustedes, amigos que me están escuchando, y que son, yo no soy más venezolano que ustedes, ni ustedes son más venezolanos que yo, somos venezolanos todos, tenemos que tener conciencia de una sola cosa, de que en la medida en que cada uno de nosotros diga yo soy bueno en lo que hago, yo quiero trabajar, yo quiero adelantar mi vida, yo quiero contribuir a que mi manera de vivir sea mejor, en esa medida vamos a contribuir a que el país sea mejor. ¿Y por qué nos interesa que el país sea mejor? ¿Por mero patriotismo? No, es una tontería. Nos interesa que el país sea mejor sencillamente porque vivimos aquí. Es como que una persona diga yo quiero que mi casa sea mejor. ¿Por qué? Porque vivo allí. Es decir, es tan tonto lo contrario que realmente se pierde... Partimos del caso de que cierto sector del pueblo de Venezuela puede estar de acuerdo contigo, pero entonces nos encontramos con que hay un pueblo que se conforma con lo poco, ¿no? Ahorita el problema es que tú vas a buscar un jardinero, y entonces no trabajas, chicos. Pero ese es un enemigo de la nación. Vas a buscar un tipo que tú le dices, mira maestro, necesito 10, 15, 20 obreros para producir algo, entonces llegas y te trabajan dos horas o más o tres horas. Bueno, chicos, yo te soy franco, yo los pondría presos, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué? Por flojo. Es decir, usted está preso por flojo y por sinvergüenza, y se acabó la pitolada. Hay una pregunta. Porque no puede ser otra... Mira, el problema, perdón, entierro. Por ejemplo, yo sé que el INSEE se está preparando. Lo sé, porque lo he estado investigando últimamente. El INSEE está trabajando duro, pero realmente duro. Tan es así que el presidente del INSEE, el doctor Romero Parra, que es una persona sumamente interesante, él hasta ha solucionado los problemas de los recomendados del partido Acción Democrática. Cuando le mandan un recomendado, él dice, ¿cómo? No, mándame el recomendado para el INSEE. Y lo cita a las cuatro y media de la mañana. Porque él a las cuatro y media de la mañana está trabajando. Él llega a su oficina a las cuatro, a las cuatro y media y a las cinco de la mañana. El presidente del INSEE. Entonces, claro, el recomendado no va. Vamos a las cuatro y media de la mañana. Entonces, ese sentido, perdón, ese sentido de urgencia, ese sentido de capacidad de trabajar, ese sentido de la necesidad de trabajar, chicos, de no perder el tiempo, desde el viernes no dejar el asunto para el lunes. Eso hace falta, chicos. Entonces, por eso, este sentido no es un problema de gobierno, no es un problema de padres, no es un problema, es un problema de que cada venezolano tenga la edad que tenga y que me está viendo, sepa que en la medida en que él no trata de mejorarse, en la medida en que él no quiera trabajar, en la medida en que él se ha aflojo, en esa medida está causándole un grave daño al país. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión en relación al planteamiento de Fede Cámara y de cierto sector industrial de Venezuela en materia de lo que ellos han llamado ausentismo laboral? O sea, que de repente el tipo no trabaja o no quiere ir simplemente para acogerse a los decretos presidenciales en materia de que hay que pagarle doble al tipo. ¿Cuál es tu opinión en eso? Es muy claro de que el gobierno cuando lanza esos decretos está pensando en dar una garantía al trabajador, en ayudarlo, un estimulo al trabajador. Y resulta que efectivamente hay grupos, hay personas que en lugar de agradecer aquello y verlo como sana medida, aprovechan aquello simplemente para abusar de la situación que esos decretos creen. Pero no son todos los trabajadores. No, no, no son todos. No, 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 no se habría parado al país. Por supuesto. Ahora mira, René, nuestro pueblo sí se ha superado en algo en los últimos años. Yo te puedo citar por lo menos cuando empezaron a llegar los italianos al país. Los venezolanos veían muy respectivamente el oficio monero. Y tú habrás notado en Caracas que la gran mayoría de los masoneros son ahora venezolanos porque descubrieron que era negocio ser masonero. No solamente negocio, es un arte. Es un arte. Es un arte, mira, un buen masonero. Es un arte, eso no es. Es un hombre que además adquiere unas maneras en la mesa y una cantidad de cosas que ya quisieran tener muchos doctores. No, ser masonero es un arte. De nuevo, me encanta que toques ese tema porque uno, otro de los problemas es que aquí hay una especie de subversión de valores en cuanto a actividades. Fíjate tú, la necesidad, yo diría que histérica que tienen muchos venezolanos en ser doctores. O sea, no, él tiene que ser doctor. Y las universidades están graduando desempleados en forma alarmante. ¿Cómo es eso? Explícame más porque uno... Bueno, las universidades están graduando desempleados, chico. Tú ves aquí una afluencia de economistas, de sociólogos, de psicólogos, una cantidad de cosas más, pues son doctores. Ahora no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque el país no los necesita. El país no los necesita. El país no los necesita son técnicos, tengo entendido. ¿Tú sabes cuánto gana un tractorista? Tú no sabes. A ver, 100 bolívares diarios. No, estás muy equivocado. Gana 100 bolívares la hora. Gana alrededor de 800 bolívares diarios. Un buen tractorista gana de 16 a 18 mil bolívares mensuales. Ese señor se tiene que morir de la risa del abogaducho recién grabado, que lo mira por encima del hombre y ahí anda en autobús. Perdóname, ¿no? Porque no, es que aquí hay una subversión. Aquí el que es doctor se cree superior y en realidad muchas veces es infinitamente inferior un tipo con un título para empezar en una carga para la nación. Es un desempleado, es un idioma mal preparado, un idioma que no sirve. Es decir, su título de doctor, chicos, sinceramente lo que es, es un estorbo para el resto del país. ¿Aquí qué es esto? Ahora, Ramié, aquí lo que hace falta, mira, son tractoristas. Hace falta millares de soldadores. Para que lo sepas. Hacer falta, millares hace falta, millares de soldadores en los próximos cuatro años. Millares. Pero hay desempleo, Ramié. Pero, ¿por qué? Por falta de preparación. Y por flojera, perdóname. Yo no, yo no acepto, mira. ¿Qué le diría yo en este momento a alguien que esté desempleado? Y que me está oyendo y dice, René Tolina, está dando tontería, yo tengo tanto tiempo desempleado. Lo primero que le pregunto, ¿qué sabes hacer tú, chico? Bueno, dime, ¿qué sabes hacer? Una pregunta con respecto a eso, Ramié. Y si sabes hacer algo, perdóname, y no consigues trabajo, bueno, es más, vete al INSEE. Vete al INSEE. Dime, mire, yo sé, yo soy experto en tal cosa. Bueno, el problema es que lo que no tenemos son esos expertos. No hay. Porque fíjate que revisa... Si eres todero, estás desempleado. Revisa el Nacional, el Universal, el Universal, mira, es que aún siendo todero, René, mira, aún siendo todero, mira, un hombre, mira, René, el estilero de arropello, no, 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 mira, es que aún siendo todero, un venezolano se para en una esquina, un desempleado, y se lava cinco carros, y se levanta cinco dólares, inmediatamente. Sí. Cinco carros. No, de verdad. ¿Hablan de dólares? No, no, para hablar de moneda internacional. No, 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 para hablar de moneda internacional, porque en Chile, en la Argentina, lo que van a levantar son pesos, que van a ser pesos, porque no lo van a poder convertir en dólares, como se pueden convertir aquí. Mira, me voy a hacer una pregunta. Cómo no, señor Pino, usted no está súper invitado. Muchas gracias. Su palabra delante de la mía. No, es que el tema es tan interesante, que a mí me asombra, la verdad, que no haya sido abordado, con la importancia que tiene. Hace tiempo, el presidente actual, trató de combinar a la empresa privada, a que diera cabida, por decreto, a nuevos aprendices en la industria, en general. Esta cosa se está cumpliendo, si no, no se está cumpliendo. No solamente no se está cumpliendo, sino que es que la empresa privada cree que le está haciendo un favor a alguien que no es a él mismo. O sea, si acepta aprendices, cree que está haciendo una obra de caridad. Me parece una gran tontería. Mira, yo le digo a los empresarios del país, a los que tienen algo que vender, que producir y que vender en nuestro país, que me escuchen bien lo que les voy a decir. En la medida en que no contribuyan a elevar el nivel, el nivel de preparación del país, están actuando en contra de sus propios intereses. ¿Por qué? Porque ¿qué es preferible? Tener gente que al aumentar su nivel de preparación, aumenta su poder adquisitivo, y por lo tanto es mejor para quien tenga algo que vender, o dejarlo como están. Es tan claro como eso. Luego, no están cumpliendo con la ley en ese sentido. Otra cosa, ¿tú sabes cuántas empresas deben cotizarle al INSEE en Venezuela? 170.000 empresas. ¿Tú sabes cuántas cotizan? 24.000, el 14%. ¿Pero eso es gravísimo, Remy, lo que gusta? ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa que no solamente están fuera de la ley, eso significa que además están actuando como vivos, y además como ladrones, porque como le retienen a los trabajadores para el INSEE, se lo están corriendo. Es gravísimo, son bandidos simplemente, y lo que creen es que son vivos. Por eso es que te digo que una de las desgracias nacionales es el vivo venezolano, es un traidor a la patria, pero por todo el cañón yo detesto a los vivos. O el negligente. Porque para empezar, el vivo parte del principio de que los demás son tontos, lo cual es altamente ofensivo para los demás que somos nosotros, todos los demás, imagínate tú. El vivo está ofendiendo al resto de la humanidad. Una tontería, puede creer que son tontos. Una pregunta, yo aquí el tema me sigue interesando. Pero pienso yo que una actitud del gobierno, en este sentido, ordenar o pedir a la industria privada que adquiera los servicios de nuevos muchachos para involucrarlos al mercado de trabajo. Bonita esa muchacha, que está ahí en el control. Ah, hola. Eso es Remy, él siempre Remy. Perdón que te interrumpieron, pero la competencia era muy grande. Bueno, así me dijo. Bueno, es que esa actitud del gobierno al tratar de buscar una solución viable y rápida a través de la empresa privada no se cumple, porque el gobierno y los interesados, las clases gremiales, los directivos de esas clases gremiales, EUTV, CTV, CODESA, pues no han normado, por decirlo así, cómo controlar a la empresa privada en ese sentido. Bueno, es verdad. Déjame decirte, para tranquilidad tuya, de que de nuevo, sé que se están tomando medidas que no han sido puestas en práctica porque se está preparando. Sé que va a ser. Por ejemplo, puedo adelantar de que las personas que le deban al INSE próximamente podrán pagar en cualquier banco del país. Antes eran dos bancos nada más. Cosa absurda, ¿no? Ahora podrán pagar en cualquier banco del país. Número dos, se van a aplicar multas que está prevista por la ley. Mira, las penas que dice, para empezar, tiene que pagar el doble de lo que debías. Y no se ha aplicado. Se va a aplicar, espero, porque eso es lo que me han dicho a mí y lo creo. Lo van a aplicar. O sea, que yo creo que va a venir próximamente un gran cambio en este sentido. Y ese cambio es algo que el país necesita, chicos, pero imprescindiblemente. Nosotros, te vuelvo a decir, ¿por qué razón un japonés va a ser mejor que un venezolano, chicos? Simplemente porque el japonés tiene disciplina y es trabajador. ¿Y por qué nosotros no podemos ser disciplinados y trabajadores? ¿Por qué nosotros no? Es cuestión del Caribe, ¿no? No, yo no creo en esa epistolada porque yo soy del Caribe y trabajo más que el Carrizo. Y aquí hay infinidad de personas que son trabajadoras, además ustedes que están aquí y son trabajadores. Entonces, ¿qué me va a decir del Caribe, chicos? O es que tú eres catíra, ¿sabes? No, 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 yo no creo en eso. René, ¿tú no crees que es responsabilidad de la Confederación de Trabajadores de Venezuela? Y Fede Cámara, los dos. ¿El problema de la capacitación de los recursos humanos? No, el problema del INSEE que existe para eso. No te olvides de eso, de que el INSEE, la ley que creó el INSEE dice que el INSEE es para eso. Y el INSEE hasta ahora ya no ha funcionado correctamente. No ha funcionado con la capacidad que debería haber funcionado. Y si hablo con tanto entusiasmo de esto es porque, como te digo, me he metido a investigar esto últimamente y me siento muy entusiasmado porque conozco los planes que tiene. Entonces me siento muy entusiasmado. Sí, pero hay una cosa, perdón, hay una cosa, el INSEE es una institución que realmente es valiosa y ha aportado un esfuerzo grandote, vamos a hablar así. Sin embargo, yo no creo que se destinen para el INSEE el capital que requiere para ampliar su cobertura de enseñanza a millares de venezolanos que la requieren. 400 mil en los próximos cuatro años. Fíjate bien, yo acepto que tú digas que no sean ambiciosos, esos planes, pero no es que sean ambiciosos, es que se van a generar 900 mil empleos. Fíjate bien, no es que no sean ambiciosos, es cuestión de la dinámica del país y hay que estar a la altura de la dinámica del país. Vamos a cumplir con unos compromisos establecidos para esta hora y luego regresamos. perdón, pido excusas a todos los oyentes de Radio Continente por llegar tarde, pero lamentablemente Caracas es un gran estacionamiento. Estaba estacionada en alguna calle sin poder moverme y como venía escuchando el programa escuché a Reni decir que en Venezuela los dirigentes, los gobernantes se han olvidado del ser humano y yo le voy a hacer una pregunta, Reni, ¿no crees que el venezolano se ha olvidado de que es un ser humano? No es el gobernante y el dirigente el que tiene la culpa, sino el hombre del pueblo. No, en absoluto, ese se acuerda cada día que es un ser humano. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Mira, no hay cosas que te humanicen más que el sufrimiento, vamos a empezar por ahí, es el que más sufre. ¿Cuál sufrimiento? O sea, hay una encuesta del UNESCO donde la gente que vive en los ranchos gana más de 3.500 bolívares mensuales, por ejemplo. Pues mira, yo no desearía, te voy a decir por qué es un problema de dirigentes, porque en cierta forma casi, casi que valdría decir, Miriam, de que están muy bien y la verdad es que no están muy bien. Pero por fin no están muy bien. Porque para los hijos hace falta un ambiente mejor que un ambiente no es sanitario, no es adecuado para que un niño crezca dentro de una forma sana, no es adecuado para la formación de las mentalidades de esos jóvenes, es adecuado para la formación de una mentalidad a nivel de delincuencia juvenil y eso no es estar muy bien. pero eso tiene la culpa del gobierno o la persona que tiene en ese momento la oportunidad de salir de allí y no lo hace. Chicas, si estuviéramos en un país anárquico, si fuéramos anarquistas sería responsabilidad de las personas. en realidad el país no tiene conductores. Ha tenido, como tú has dicho, gobiernos que van a ejercer el poder y por eso mismo es que van a ejercer el poder. ¿Y lo cual poder? ¿Poder para qué? Poder para quítate tú y ponme yo. Poder para qué. Si el país necesita es conductores. Conductores que y lo primero que hay que hacer a nivel de conducción en el país es precisamente cambiar la manera de ser y de pensar del venezolano. Entonces tú eres el hada madrina de la cinicienta. Tienes una varita virtud que vas a cambiar la mentalidad del venezolano porque por obra y gracia del Espíritu Santo. Dime una cosa, Miriam, tú te paras con las luces rojas. Sí, cómo no. Claro que sí. ¿Todo tu vida? Toda mi vida. Me alegra. ¿Y cuántos venezolanos no lo hacían antes? ¿O lo hacían todos? Y dime una cosa, ¿y los pasos de peatones los respetaban todos los venezolanos? Entonces vamos a ir al principio, ¿verdad? El problema de Venezuela es un problema sociocultural. Por supuesto. Entonces. He dicho que no. Entonces, ¿cómo tú de repente de la noche a la mañana vas a bajar de una nube rosada para cambiarle la mentalidad al venezolano? Yo no voy a bajar de una nube rosada ni voy a hacerlo de la noche a la mañana. Yo tengo años me hicieron a mi país una serie de principios. No estoy comenzando. No voy a comenzar. Voy a continuar haciendo ya desde una posición desde la cual puedo ser mucho más efectivo lo que vengo diciendo hace muchos años. Que primero que nada estoy estableciendo el cumplimiento de los deberes antes que el reclamo de derechos. Perdóname, Reni, pero hace muchos años que no son muchos tú le decías al país que tenían que fumar Viceroy. Soy locutora de paso, por lo tanto puedo dar marcas comerciales. Y que tomaran güey. Y que tomaran güey. Sí. Entonces, vamos a ver cómo el país te va a creer ahora si tú cambiaste de dirección, si tú cambiaste de rumbo. Cómo el país te puede creer a ti cuando tantos años tú le has dicho otra cosa. Te voy a decir, Miriam, porque resulta que hace seis años yo tomé conciencia y decidí voluntariamente no anunciar más cigarrillos ni licores. Y di un ejemplo que empezando por esta estación donde tú cobras no lo siguieron. Y le di un ejemplo a un gobierno que no lo ha prohibido. Di un ejemplo en este país hace seis años. Y como di ese ejemplo voluntariamente me gané la autoridad moral para poder hablar en ese sentido. Y ni gobierno ni estación alguna ni de televisión ni de radio lo ha seguido. El único que puede hablar de eso soy yo. Y efectivamente comprendí que había hecho mal y por eso rectifiqué desde hace seis años no hace tres meses por motivos electorales. Es la pregunta obligada a René Antolina en este... Me permitió exponerlo de esta manera. En este mismo programa el candidato presidencial de la elección democrática Luis Piñero Bordazzi y el de Copey de Herrera Campos se han manifestado partidarios del bipartidismo en Venezuela. Definitivamente René no es partidario del bipartidismo. ¿Por qué es que René Antolina quiere aglutinar a los independientes en Venezuela? ¿Para ir contra el bipartidismo en Venezuela? No, de ninguna manera. Yo no estoy ni en favor ni en contra del bipartidismo. Yo estoy a favor de que existan partidos políticos tanto como los venezolanos quieran formar porque para eso la constitución así lo consagra. Los partidos políticos son imprescindibles para una vida democrática. Tú eliminas los partidos políticos y se acabó la democracia. Luego, yo soy un defensor de la institucionalidad de los partidos. El problema no es que yo estoy pues en contra de los partidos como institución. El problema es que yo soy un venezolano más que estoy harto de la manera como COPE y Acción Democrática han venido manejando la nación. Simplemente es hora de depurar los partidos políticos. Quienes están poniendo en peligro la democracia son los principales partidos que no han sabido administrar nuestro dinero ni han sabido conducir a nuestro país. Y no soy yo quien lo dice, chico. Es decir, si tú me dijeras que esto lo estoy inventando yo, yo siempre ando con unos cuantos recorticos de teléfonos de periódicos y entonces tú ves aquí por ejemplo Luis Herrera Campings ya que lo mencionaste tú Diario de Oriente domingo 4 de septiembre Los adecos de Oriente no han sabido hacer buen uso del poder. Es lamentable que no hayan utilizado el poder y la influencia en bien de la región. Por aquí Paz Galarraga Este es el gobierno más ineficaz en la historia democrática del país en términos generales para presentar los mismos intereses COPE habría tenido el mismo fracaso. Tú no ves que todos ellos son los que tienen años COPE diciendo que acción democrática no sirve y años acción democrática diciendo que COPE no sirve. Yo lo único que hago es decir que los dos tienen razón ¿verdad? ¿A qué nivel tienen razón? Tienen razón a nivel de que efectivamente mira el problema está en la partidocracia ¿Qué es la partidocracia? La carnetocracia y yo lo que estoy proponiendo es que erijamos la meritocracia en lugar de la partidocracia La partidocracia es una persona que tiene cinco años trabajando en un ministerio de buenas a primeras le ponen por encima de jefe a un inepto solo porque es importante en el partido ganando más que esa persona y sin saber nada del tema o sea vale la persona por su influencia en el partido y por el carnet que tenga blanco o verde la partidocracia es la exclusión de los venezolanos del manejo del país venezolanos aptos y capaces cuando gobernó COPE y COPE fue muy claro digo yo gobierno solo o sea somos autosuficientes como aquí que somos cuatro gatos tuviéramos tanto talento así como para darnos el lujo de apartar talento cuando en todas partes del mundo los países desarrollados lo que hacen es buscar desesperados talentos de otros países para llevárselos para allá acción democrática y yo no quiero saber más nadie más nadie gobierno solo y entonces tenemos esa es una me parece un absurdo yo quiero un país donde un aviso de un ministerio buscando personal diga de la siguiente manera perdón ministerio de agricultura y cría aviso oficial ministerio de agricultura y cría división de personal se solicitan 48 ingenieros agrónomos condiciones número uno traer su currículum número dos no pasar las pruebas de capacidad que establece el ministerio número tres no traer carnet político número cuatro si hace política en horas de trabajo y en sitio de trabajo será destituido porque si estaba haciendo política en horas de trabajo no estaba trabajando y si no estaba trabajando había abandonado el trabajo y si había abandonado el trabajo va a carrer el riesgo 31 perdón a ti alguien te ha excluido en este país alguna vez porque tú has trabajado con los regímenes de acción democrática y con los de COPEI y si en este momento no sigue siendo el número uno de la televisión es porque a ti no te ha dado la gana no no se lo agarra ¿cómo que no me ha dado la gana? tú lo que quieres decir es que yo no estoy en televisión porque no quiero tú no estás en televisión porque no quieres porque tú tienes unos parámetros muy estrictos que no es que van a funcionar con un sistema de gobierno adeco no es que van a funcionar en ninguna parte no, no mis parámetros de trabajo son del siguiente calibre y yo soy una persona que tengo que tener mi libertad de expresión yo no puedo estar en televisión de que Peter Dottom me diga que debo decir lo que no debo decir Peter Dottom es adeco no me importa si es o no adeco la planta de televisión de Peter Dottom es adeca nadie si no estamos hablando ahora del gobierno me está hablando de la televisión me está hablando de otro problema que no tiene nada que ver con la cuestión política me está diciendo que yo no estoy en televisión porque no quiero y yo no estoy en televisión porque no puedo simplemente que es otra cosa entonces no pretendas cambiar Venezuela entonces cambia el mundo porque el mundo se mueve bajo determinados conceptos no, me conformo con tratar de cambiar nuestro país en la medida en que sepamos ahora ¿cómo lo vas a hacer? es lo que yo quiero saber primero vamos a establecer el criterio en la medida en que un país esté preparado y sea trabajador en esa medida será una gran nación en la medida en que un país abandone sus recursos humanos y en la medida en que fomente la holgazanería jamás será una gran nación Redi yo te escucho a ti todos los días de la mañana y tú el otro día mostraste el ejemplo de Alemania en Hamburgo ¿verdad? bueno donde la gente donde la gente trabaja 24 horas al día ahora ¿tú crees que en Alemania existe realmente la posibilidad del gobierno de los más aptos? yo te voy a contestar con una sola pregunta ¿tú crees que Alemania occidental es un país desarrollado o no? entonces a ti lo único que importa es el desarrollo por supuesto yo quiero que mi país sobre esto ¿tú crees que en tu país los seres se transformen en robots que cumplan una función en función de eficacia? en absoluto yo quiero que mi país se convierta en un país de seres humanos capaces preparados y trabajadores Reni por favor insisto ¿cómo lo vas a hacer? con educación con instrucción con la salud con la vivienda y con la manera de vivir que son las cuatro acciones convergentes con las cuales se pueden recuperar nuestros recursos humanos pero ayer vimos en todos los periódicos y lo estoy viendo aquí en una revista un aviso donde Reni pregunta ¿es esto serio? ¿tú no puedes resumir este aviso? ¿cómo no? desde que esto comenzó a rodar y que esto comenzó ya a enseriarse hay un rumor de aparente origen copellano de que a mí mi campaña me da financia acción democrática con el único fin de quitarle votos a Gopay y como eso es una cuestión que ya yo estoy viajando por todo el país y me la preguntan en todas partes si eso es verdad o es mentira pues a que se aviso porque acaban de saber porque ahí yo lo planteo bueno si es así una número uno o Gopay saben dónde están los reales y no me lo quiere decir porque yo nunca he visto un centavo a esto o acción democrática se los cogió porque no he visto un centavo a esto y como no es ninguna de las dos cosas yo planteo que esto hay que enseriarlo y ahora yo sé quiénes son los auténticos faranduleros de este país es la mayoría de los políticos con gran cantidad ¿te decían lo como, Reni? vendiendo una casa rodante de la que te sobra porque ya tienes una que es con la que vas por todas partes perdón, tengo dos por eso y vendo una que me sobra ¿vas a vender una en función de tu campaña? tú sabes que esas casas rodantes me las compré y todo el mundo sabe con qué con mi trabajo y hay muchísimos políticos que no pueden explicar cómo se compraron sus Quintana y sus LTV entonces podría tener cuatro estamos de acuerdo ganadas con mi esfuerzo entonces porque dice que tengo una que me sobra si me sobra y la vendo déjame hacer la cuña vendo una casa rodante GMC modelo de eleganza por 180 mil bolívares porque quiero meter ese dinero en mi campaña muchas gracias hay dos preguntas que han llegado por el 5-7-12-56-11 el señor Ramón Linares le pregunta a Renio Tolina es que si no es verdad que esa antipatía gratuita que mantiene usted contra el gobierno nace de un crédito que le fue negado para urbanizar grandes lotes de terreno que usted tiene en los valles del Tuy concretamente en Cuba y Charallaro perdón nunca le he pedido ningún crédito al gobierno para urbanizar grandes lotes de terreno ya lo estoy haciendo desde un principio a nivel privado jamás ha pedido un crédito y entonces y si hay algún crédito que yo haya pedido para hacer ese desarrollo bueno que salga el que se lo muestre porque no existe se equivocó es una deco mal informado ¿tú realmente has pensado en ser presidente de la república o solamente buscan una cuota de poder porque ser presidente de la república yo tengo un poder y lo he tenido en los últimos 20 años no me lo piensan es que estoy buscando una cuota de poder chicos que cuota de poder de un carril hace 8 años ¿cómo aspiras ser presidente en un partido político? te voy a contestar rápidamente ¿está bien? ¿cómo aspiras tú ser presidente sin el apoyo de uno de los grandes partidos políticos en el país? voy a ser presidente porque no tengo el apoyo de partidos políticos pero el país está harto de los partidos políticos ¿y el presidente de la república también está? en el momento si yo tuviera apoyado un partido político no estaríamos aquí sentados ¿se lo está de Gustavo? hola ¿cómo están? ahora no porque ahora dice su campaña ante el gobierno debe ser debe ser el mismo dice su campaña antigobierno pero hay que que a nosotros eso la hacemos a veces televisión radial o radio televisado ah pero a mí no no pero no pero lo vamos a hacer con todos me negreaste está bien una pequeña prueba nada parcial pero licenciado él tenía la palabra ¿puedo preguntar? ¿puedo preguntar? ¿puedo preguntar? pregunten Reni yo soy en ese momento el abogado del diablo ¿no? perfecto ¿cómo tú piensas que tú puedes de repente manejar un conglomerado de gente tan tan suigiene y como es la gente de Venezuela cuando de pronto a ti te dieron algo para manejar que era pequeño y era importante como Fundapol y dejaste que eso se te fuera de las manos no se había de ninguna de las manos pudiendo pudiendo de repente hacer una obra tan importante como la que tú podías hacer en función de la policía metropolitana mira en Fundapol para comenzar no se pueden entregar casas porque no hay y no hay porque el INAVI cambió su política de construcción entre paréntesis muy razonablemente para construir más viviendas en el interior de la república y no hacerlas más en Caracas porque existe el resto del país simplemente no hay más viviendas que entregar por una parte pero en cambio nunca ha habido tantas becas como ahora jamás Fundapol ha tenido tantas becas como ahora jamás ha tenido tantos agentes estudiando en la universidad como en este momento jamás ha otorgado tantos créditos como ha entregado hasta la fecha y por otra parte se fundó entre Fundapol y el INAVI una nueva compañía que se llama Viviendas Policiales que podrá ya no estando dentro de la política del INAVI construir viviendas y por una parte y por otra parte en estos momentos se están tramitando 300 casas de madera esas que están importando de Chile y se le están solicitando los terrenos de gobernación para aliviar en algo a esto entonces Fundapol en realidad yo soy presidente de Fundapol pero Fundapol tiene un gerente que para eso está él a mí no me contrataron para que trabajara a tiempo completo sino para que fuera presidente de una junta directiva más nada y le cumplió mi papel de presidente de la junta directiva ¿y cuántas veces es el gerente que trabaja? ¿cuántas veces es necesaria? ¿y cuánto dinero ganas tú a nivel de presidente de Fundapol? 5200 dólares creo que los dono íntegramente precisamente para comprar para comprar libros a los hijos de los policías y cosas a eso ya tú me irás y yo irá a ganarme 5200 dólares sin hacer nada eso me parecería para empezar vergonzoso de modo que yo dono eso a todos los que van a pedir ayuda a nivel personal hay una pregunta ¿por qué mantiene Renio Tolino una campaña en contra de los partidos democráticos y el gobierno democrático y que nunca mantuvo esa actitud contra la dictadura de Tereyme? perdón primero que nada primera parte pregúntele lo mismo al doctor Rubio Tramprieto pregúntele lo mismo al Paz Galarraga pregúntele lo mismo a los altos dirigentes de COPEI pregúntele lo mismo a los altos dirigentes de Acción Democrática que por qué ellos mantienen esa campaña contra ellos mismos bueno estamos hablando de la primera parte de la pregunta de por qué mantengo una campaña contra los partidos políticos y pregúntele al resto de los venezolanos que estamos hartos del mal manejo que hacen de la nación y después cuando Pérez Jiménez yo hablé una sola vez en contra del gobierno me suspendieron un mes y todos los compañeros míos de radio y televisión durante ese mes hasta el padre Hernández me hicieron el programa por la mañana porque critiqué al gobierno una vez y me dieron si vuelves a criticar no estás listo y me dio miedo y era un muchacho y no lo hice sin embargo en ese momento tú estás espotricando contra el gobierno todas las mañanas de 8 a 9 que le escuchamos todos los que los que ponemos la radio y todavía no se ha suspendido ningún programa entonces no, lo único que suspendieron fue la campaña de tránsito y del INSEC pero no han suspendido ningún programa porque se supone que estamos en un gobierno democrático nadie ha dicho que no es democrático ¿se supone o es verdad? bueno, es verdad es un gobierno democrático queremos que continúe la democracia la democracia está en peligro por el mal manejo que los partidos que deben de sostenerla están haciendo y están en peligro porque no basta con que se pueda hablar por radio aquí es tan importante como eso tan importante como eso saber qué pasa con el dinero de los venezolanos es tan importante como eso que por qué el país si yo pregunto a ustedes periodistas versados y se lo voy a preguntar dime Miriam Fletcher qué va a hacer de Venezuela dentro de 20 años no lo sé Reni ah perdón no lo sabe porque no tengo una bonita mágica yo sí no soy el abogado de la cinicierta no, tú no lo sabes soy candidato a la presidencia de la república pero yo pretendo que tú me contestes la misma pregunta que tú me haces ¿qué va a hacer de Venezuela dentro de 20 años? no solamente te lo voy a contestar es que te voy a probar porque es que nadie sabe tú dirías esta estación eso está como el perdón Luis como el problema de Caracas que se iba a cagar el 28 y no pasó nada Luis que tiene que ver por Dios santo por favor porque te estamos comparando así como un clarividente que tú dices que pasará dentro de 20 años no, no nada de eso es clarividente estás muy equivocado un país para ser gran nación tiene que tener una estrategia nacional a largo plazo tiene que tener metas específicas a largo plazo y aquí no veo ni un solo político ni un solo partido que establezca metas a largo plazo para esta nación y no puede ningún país es como un joven que tú le preguntas ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? te vas a salir con esa necesidad te dice yo quiero ser arquitecto quiero ser ingeniero y tiene metas específicas y dedica su vida a eso esta nación no tiene metas porque no hay ningún partido ni ningún dirigente político que establezca proponga a la nación que tengamos una meta específica yo sí tengo proposicional ¿por qué te proyectas hacia los independientes? ¿por qué? por mayoría por supuesto que somos mayoría somos el doble que todos los partidos políticos juntos nada más ni nada menos que eso bueno Miriam es una independiente y había quedado una pregunta en el aire Eduardo no yo perdón no había quedado ninguna pregunta en el aire yo tenía que continuar el planteamiento de que un país que no tenga metas a largo plazo simplemente no llega a ninguna parte es como el niño que no sabe qué va a hacer qué va a estudiar sin embargo hay el quinto plan de la nación no establece metas a largo plazo perdóname el plan 4 de Sidor no es meta grande beca gran marcar nada de eso es una estrategia nacional a largo plazo nada de eso yo propongo y estoy proponiendo a mi país para que lo vayan considerando porque esto debe ser objeto de consenso nacional esto no es que venga una persona y lo propone y es debe ser objeto de consenso propongo que nuestro país como estrategia nacional a largo plazo como meta específica a 20 años sea un país eminentemente agrícola que Venezuela tenga como meta ser una potencia agrícola por la sencilla razón de que si no nos moriremos de hambre ya estamos desabastecidos entonces en el momento cuando el país efectivamente tiene razón hay que ser un país agrícola ¿por qué? porque tan solo dentro de 10 años no nos va a alcanzar todo el petróleo y todo el hierro para poder pagar lo que nos van a cobrar otras naciones por vendernos comida si es que no las quieren vender o no las pueden vender porque ellos la van a necesitar entonces cuando tú dices nuestra meta ¿podemos nosotros aspirar a ser una potencia industrial? jamás jamás ¿con quién vamos a competir? cuando nosotros lleguemos a desarrollar el plan C4 ¿dónde estarán las naciones desarrolladas industrialmente? no es que vamos a descuidar los planes industriales en orden absoluto ellos siguen su ritmo que está establecido pero como meta nacional que Venezuela sea un país agrícola y entonces tú comienzas desde los niños en kindergarten a educarlos en ese sentido los niños de primaria los estudiantes de bachillerato los estudiantes universitarios los industriales cada venezolano sabe que su país debe ir a ser un país agrícola en 20 años de repente los venezolanos tenemos un propósito común que hasta ahora no tenemos y un país que no logre que sus habitantes tengan un propósito común a largo plazo jamás llegará a ser una gran nación entonces para ti el propósito común es el que Venezuela sea un país agrícola en 20 años ahora ¿cómo se lo vas a meter en la cabeza a la gente? porque es cierto que la gente que viene de otra latitud sabe que la tierra de Venezuela se siembra una semilla hoy y da una cosecha mañana y tú que has estado mucho tiempo en Europa en muchos viajes que has hecho sabes que de repente los tulipanes se cosechan en las carreteras de Holanda ahora ¿cómo se lo dices a un señor que no está acostumbrado a sembrar la tierra? Miriam no te has dado cuenta pero ya comencé a decírselo ya este concepto ya está sembrado en la mente de cada uno de los venezolanos que acaba de escucharme y ya cada uno de los venezolanos que me acaba de escuchar está pensando efectivamente nosotros tenemos que convertirnos en país agrícola porque si no nos vamos a morir de hambre nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ya el concepto ya está comenzando a germinar después tú lo que dedicas es todos los expertos en este país toda la gente capacitada ¿a qué sobra gente capaz en Venezuela? pénsame aquí hay talento pero por carretadas simplemente que es desaprovechado y a planificar la nación para que logre dentro de 20 años ese consenso hace falta sin consenso esto no se puede llegue a ser un país eminentemente agrícola eso es cuestión de educación de formación a nivel en las escuelas como te dije en las universidades que cada venezolano sepa cómo para eso hay que planificarlo y divulgarlo uno evalúa un problema informa a los interesados acerca de ese problema después persuade a los interesados de qué debe hacer si después se toma la acción eso es una cosa a 20 años que ya he sembrado el germen señores propongo que seamos un país agrícola en 20 años como estrategia nacional de nuestra parte está sembrado el germen para comenzar está partiendo de una base equivocada ha querido sostener una reforma agraria que no sirve ha querido sostener una reforma agraria que sigue el modelo mexicano la reforma agraria mexicana nace en 1911 Luis cuando cae Porfirio Díaz donde fructificó el latifundio donde solamente una hacienda mexicana media un millón de hectáreas el 0,5% de la superficie de México y para qué y como es natural como una reacción de aquello cuando viene la revolución mexicana dice no tenemos que compensar esto a nivel social el campesino mexicano se muere de hambre vamos a hacer la reforma agraria vamos a dividir la tierra entre los campesinos después de 50 años sin embargo la reforma agraria mexicana que dividió la tierra y se olvidó de que la agricultura es una agroindustria que es una industria biológica el único resultado que te puedo dar para que veas qué pasó con la reforma agraria mexicana que el 17.5% de los niños mexicanos rurales hoy se mueren de hambre y ese es el modelo que sigue Venezuela en cambio tú tienes la unión soviética Canadá los Estados Unidos que interpretaron la agricultura como debía ser una industria biológica donde tú tienes enormes extensiones de tierra de terreno que abarca varios estados que la composición desde el suelo su pH su contenido de nitrógeno la influencia eólica las aguas de escorrentía la densidad plurio de plurio de plurio todo aquello configura aquello para un cultivo determinado y gracias a eso tú tienes el cinturón de trigo en los Estados Unidos que abarca estados enteros no importa de quién es la tierra dice siempre trigo y por eso es que Estados Unidos tiene trigo para darle al mundo entero y hay estados que son famosos porque dice siempre papas como Idaho y las famosas papas de Idaho solo papas ¿por qué? porque eso sirve para eso y entonces sus rotaciones de cultivo son en función de para lo que sirve aquel terreno ahora compárame ese concepto de agroindustria biológica como es con el concepto de que tú has 10 hectáreas de un campesino para que siembre o no siembre le das 10 hectáreas al lado a otro para que siembre rábanos al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre papas al lado le das 10 hectáreas a otro para que siembre carahotas y tienes el resultado de la actual reforma agraria cero producción agrícola es imposible no solamente aumentar la producción de un producto determinado es imposible aumentar la productividad porque ¿cómo vas a hacer tú para aumentar la productividad por hectárea? entonces resulta que fíjate que donde resulta la agricultura en Venezuela donde se están dedicando grandes inspecciones a un solo cultivo no importa de quien sea la tierra y después el campesino venezolano en la medida en que le dan pequeños créditos que no le llegan completos porque lo sabemos y que aquel hombre no tiene asistencia técnica porque lo sabemos todo eso es un dinero perdido es como tirarlo al río y lo que hace es aumentar la miseria del campesino venezolano hay que crear la gran corporación campesina la gran empresa campesina donde el dueño de la tierra campesina hace sociedades de participación donde tiene que contar con gerencia la clase gerencial hace falta en una industria y esto es una industria donde además esa clase gerencial significa administración significa asistencia técnica y el campesino te va a ganar por dueño de la tierra y por su trabajo así es como se concibe la agricultura y en el país sobra gente que este tema lo domina como quiere y no es tomada en cuenta ¿por qué? porque hay un dogma político de una reforma agraria al estilo mexicano que no sirve y que no la cambien hace falta despolitizar la reforma agraria ¿y tú no crees que ante parte es un pueblo independiente? perdón Luis perdón Luis Luis Eduardo no 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 yo pregúntale no 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 yo no voy a preguntar Luis Eduardo tiene la palabra vamos a poner orden pero a mí para tener Eduardo porque no 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 perdón esto no es cuestión de que no le diga para mí porque esa no es la intención la intención es tratar de que de que el pueblo conozca a Reni en su nueva función política sí entonces Reni si los partidos políticos siendo corporaciones organizadas han fracasado en esta reforma agraria teniendo muchos técnicos dentro de su partido ¿cómo vas a lograr tú que los independientes se organizen en tan corto tiempo para garantizar ese plan majestuoso del que tú estás hablando? déjame decir de paso le vendría muy bien al país porque todo el mundo lo que le despega es lo mejor a su país déjame decir el problema de los partidos políticos es que ellos no son pragmáticos ellos son dogmáticos y la acción democrática está enmarcada dentro de su cuestión socialdemócrata y el otro es democristiano y el otro es marxista leninista y está cada uno dentro de sus dogmas y entonces se olvidan de que esos dogmas están superados hoy en día hoy en día hoy en día hablamos de interacción de ideas hoy en día estamos hablando de otro tipo de mundo que está funcionando entre paréntesis yo lo que estoy es al día con el resto del mundo son partidos que están con 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 tesis ya pasadas de moda son partidos que sus teorías ya no son operantes dentro del mundo hoy en día acción democrática está con esquemas chicos políticos de hace 40 años entonces ¿por qué operan y por qué tienen un millón trescientos mil gente que vota por ellos? no, perdón tienen setecientos mil bueno, setecientos mil personas el millón trescientos que había dicho perdón setecientos, ochocientos un millón no importa no importa la cita casi ochocientos mil entonces ¿por qué acción democrática tiene una mayoría de gente en el país que está creyendo que acción democrática tiene razón? no, ya no está creyendo nada la gente no come cuentos pero si un parón cuando vienen las elecciones siempre dicen lo mismo acción democrática gana porque no un partido obsoleto que acción democrática y gana acción democrática tú no crees tú no crees que acción democrática es un partido obsoleto no lo crees porque sigan 36 años de vida no, perdón no, no entonces me al favor y discúpeselo a Carlos Canache Mat que dice ratificación y revisión de una tesis la viente tesis política acción democrática fue aprobada en la decimocuarta convención nacional celebrada en Caracas el 13 al 20 de septiembre del 64 han transcurrido 13 años y se han producido profundos cambios dice más adelante lo mismo ocurrió en el 64 cuando hubo que actualizar la tesis política que es lo fundamental de la misma tesis del PNB de 1939 o sea que lo que hizo fue estamos todavía basados en la tesis del 39 y lo dice Carlos Canache Mata y además de eso fíjate tú que exabrupto dice que aunque cuando acción democrática se define como un frente de clases explotadas y no me explico cómo porque ha sido el super empresario de este país durante 15 años y él dice que es el frente de las clases explotadas y ha sido el que ha tenido el poder 15 años pero sin embargo tú votaste y tú voté por Carlos Andrés Pérez y tú llevaste a toda la gente que creía en ti a nivel de que había que tomarse de no pío, pío, perdón ahora déjame terminar no interrumpas a Carlos Canache Mata que lo estoy leyendo lo estoy leyendo perdón lo estoy leyendo Carlos Canache Mata no me interesa porque él resulta que no es candidato a presidente de la república pero tú sí te estoy diciendo Miriam primero que nada interrumpir es feo así sea mujer no interrumpo por mujer en primer lugar interrumpo por ser humano no, entonces me he interrumpido cuando tú eras estrella de televisión y yo apenas era tu secretario era no es el vídeo interrumpir es feo estaba en mitad de una frase que estaba leyendo y la quiero terminar de leer dice este concepto se refiere a que aun cuando acción democrática se define como un frente de clases explotadas constituido como respuesta a una realidad histórica concreta no por eso es un partido provisional sino que por el contrario tendrá vigencia continua en el proceso político-social del país como para atender las metas sucesivas que la historia y la dinámica de la lucha vayan demandando o sea vamos adaptándonos a la situación o sea no tenemos metas específicas o sea no tenemos una política a largo plazo ni algo concreto que ofrece la nación sólido en 20 años sino que no vamos a ir adaptando a lo que vaya saliendo eso es lo que dice aquí cuando llegamos a ver yo te completo simplemente el concepto de que si estamos frente a partidos dogmáticos que no están al día yo soy un hombre pragmático humanista yo creo en la moralidad práctica yo no creo en morales abstractas porque les tengo pavor creo en la moralidad práctica soy un hombre pragmático y humanista han llegado han llegado más de 50 preguntas para Renio Tolina con respecto al aviso publicado en la prensa donde decía entre otras cosas que no era el candidato porque no se consideraba capacitado el oyente pregunta en dos meses yo le he dicho eso dice el oyente que decía el aviso dice el oyente que aprenda a leer y después vuelva a llamar por teléfono porque está escrito otro oyente dice que piensas hacer con tanto indocumentado que hay en este país lo primero lo lógico aquí con el problema colombiano específicamente es cerrar las fronteras acá y canto empecemos por ahí número uno porque resulta que esto es otra incongruencia tenemos el país cerrado a la inmigración calificada y abierto a la mano de obra no calificada absurdo hay que abrir el país a la mano de obra calificada y a la tecnología entonces pero como ya están aquí todos estos colombianos y entre paréntesis son buena gente yo no tengo nada contra ellos son seres humanos son seres humanos que quieren vivir y trabajar y ya están aquí eso es un hecho vamos a cerrar la frontera para que no entren más y los que están aquí ya están aquí vamos a sacarlos pobrecitos ¿por qué? ¿cómo vamos a sacarlos? vamos a chaflí vamos a empujar ¿qué vamos a hacer? o sea están aquí luego vamos a aceptar el hecho de que aquí están entonces lo que hay que hacer es identificarlos darles sus papeles lo antes posible legalizar su estado en Venezuela y es más emplazarlos ¿cuánto tiempo quieres estar aquí? porque si te vas a quedar aquí me hace el favor y te nacionalizas y se acabó esto ya no hay más colombianos hay venezolanos ¿y serán colombianos de corazón? mentira habrá venezolanos un oyente porque perdóname mis abuelos yo no sé dónde mis abuelos vinieron de Italia y los hijos esos colombianos que ya están aquí son criollos tan criollos como tú porque nacieron aquí también ¿y qué van a hacer? ¿se van a expulsar a sus padres? una cintaraca nací en Oriente dije criollo dije aquí como país mira un oyente felicita a Reni por sus expresiones y le recuerdo a Miriam que todavía este sigue siendo el número uno ahí hay un voto muchas gracias otro oyente dice ¿acaso por qué ataca a los motorizados? ¿acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llegar a tiempo una comunicación? ¿cuenta usted con los votos de los motorizados? ¿de cuándo acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley? no quiero el voto el que falta a la ley sea motorizado o no ni quiero el voto de flojo ni holgazanes ni de vivo se los regalo a los partidos políticos de esos tipos ¿todé va a sacar 10 votos? ah tú dices que el país entonces Luis Turmero no sé cómo está llamó a un trabajador no, no, no no me explique hay un país oyendo llama a un trabajador de Radio Caracas Televisión y tú eres candidato presidencial y eso que todavía no eres candidato presidencial cuando tú seas candidato presidencial no, vas a sacar cero votos porque primero te disgustas cuando te entrevistan no, yo no yo no no creo que le vayan a sacar cero votos porque va a haber mucha gente que va a votar yo soy Renio Tolina yo no soy político tradicional y yo no acepto preguntas bobas a ese que me está diciendo que ese motorizado solamente es bobo sino más es bruto como está claro chico claro que le digo bobo ya se lo vuelvo a decir bobo yo puedo tratar a cualquier persona que me hagan esa pregunta estúpida de bobo perdóname porque él me está tratando a mí de bobo un candidato presidencial no puede tener esa actitud de soberbia ni perdón eso no es soberbia Luis no te me vengas a agarrar el rábano por la soja repíteme la pregunta repíteme la pregunta el oyente dice ¿por qué ataca a los motorizados? ¿acaso no son hombres humildes que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para llevar a tiempo una comunicación cuenta usted con los votos de los motorizados y yo le estoy diciendo a eso que de cuando acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley porque quien yo critico es al motorizado que se come las luces rojas y no respeta las señales de tránsito y se monta arriba de la raya y pasa por encima de las aceras y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que si cumplen con la ley luego ese motorizado no quiero su voto de ese motorizado eso es lo que dije porque no lo quiero yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país ese es el voto que yo quiero y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere eso por eso es que quiero ese voto porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más hágame el favor si no logra triunfar en la campaña como presidente y le llaman a colaborar con el gobierno desde un ministerio ¿aceptaría qué cartera? para comenzar no se trata de que tú aceptes una cartera o no y mi intención no es conseguir un puesto en el gobierno como tú comprenderás para comenzar hay que ver cuál es la política general de un gobierno hay que ver si funciona o no funciona la meritocracia dentro de un gobierno tú comprenderás perfectamente bien que el mejor ministro al frente de uno de esos más podontes que son los ministerios donde está plagado de personas incapaces en puestos importantes no puede funcionar primero tienes que limpiar al ministerio si a mí me dan mano libre total y absoluta en ese ministerio yo lo aceptaría pero mano libre ahora qué partido político le da mano libre para empezar saco a todas las personas incapaces aunque sean de ese partido vamos a empezar por ahí eso lo puede hacer un partido político como empiece a sacar a su gente incapaz de los ministerios se queda sin gente en los partidos sí en los partidos sí en la mayoría la mayoría del país perdón precandidato usted es expresado libremente acerca de acción democrática y de copa y que son los dos partidos mayoritarios ahora sin embargo este pueblo que usted dice que es inteligente ¿por qué lo es? porque nunca se ha equivocado cuando ha votado porque ha votado es por la democracia hallado su presidente pero sin embargo este pueblo repite mucho de boca en boca y se lo remiten mucho un viejo refrán que dice que más vale viejo conocido que bueno por conocer usted no se contentaría más bien con una senaduría si yo hubiera querido eso mi querido amigo hace ocho años lo hubiera tenido gratis si necesiera vender uno de los motorhomes que me sobran con copay con acción democrática o con burelli gratis y además me habrían dado las gracias si esa fuera mi ambición lo habría tenido en las pasadas elecciones gratis sin ninguna molestia esa nunca ha sido mi ambición y la prueba está que nunca lo he querido es más quiere que te diga una cosa yo no quiero ser presidente como quien dice yo quiero ser torero tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país porque tengo el deber de ser presidente yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber yo no estoy aquí o es que tú crees que yo voy a ser que quiero ser presidente porque quiero hacerme famoso o porque he querido una buena casa o porque quiero un buen carro perdóname ya todo eso me lo gané con mi trabajo yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado dentro de otros conceptos tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país tiene que ser aliviado de la partidocracia yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carne blanco o verde yo creo que una persona vale por sus conocimientos por su capacidad por sus merecimientos y por su competencia y estamos en un país donde esto está siendo desconocido yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que como me definió un amigo mío como tú no lo hagas vas a traicionar toda tu vida ¿tú tuviste necesidad de un carné blanco o de un carné verde para llegar a ser el número uno de la televisión en este país? pero perdón estoy hablando de la gente que yo no mi amor pero déjame decirte una cosa no hay uno solo que no compone un ministerio que no solamente necesita el carné blanco sino una cosa ignominiosa e inconstitucional que es una carta de postulación del centro de acción democrática si no lo toman en cuenta para darle un trabajo a nivel público porque estamos hablando de los empleados públicos no hay uno y de ese millón trescientos que votaron setecientos y pico miles porque esos seiscientos mil no son adecos tienen carné porque los obligaron y se los van a cobrar en las elecciones tú recién acabas de decirme aquí te pagan el sueldo y efectivamente en Radio Continente me pagan el sueldo y yo no tengo un carné blanco y como yo hay mucha gente en este país que está en una el país te está oyendo es un juicio tuyo es mi juicio y el país está oyendo y está juzgando más nada bueno entonces si tú no tuviste un carné blanco para llegar a ser el número uno pero bueno y cuando he sido yo empleo público o es que para yo trabajar en yo no es más yo llegué a ser el número uno por mis méritos por mis méritos no por carné acaso que el gobierno decidió si yo servía en televisión o no decidió el país juzgando mi trabajo por mis méritos yo ofrecio la meritocracia no me mezcles mi carrera con la de la persona hay centenares de miles de empleados públicos escuchándote en este instante Miriam Fletcher que están diciendo bueno Miriam me vive en otro país porque ellos saben que tienen 5, 10, 15 años trabajando en un ministerio y de repente le ponen de jefe a un inepto simplemente porque era el partido y lo saben y se ve a Casnomac que haremos ustedes lo saben y saben que tú para conseguir un puesto en un ministerio si llevas una buena recomendación del partido te lo dan y además no te aceptan ni siquiera para probarte si no llevas la carta de postulación del 100 de acción democrática y además de eso tienes que firmar el carné y como no hagas nada de eso simplemente no te lo dan porque el partido vive las cotizaciones mientras más gente tiene metido en los ministerios cobrando más cotizaciones tiene y se creen fuerte y resulta que se está engañando lo que tiene un gentío que detesta que lo hayan pasado a pasar por el signo minia pero si la mejor prueba es las elecciones internas de acción democrática que sacaron casi 800 mil votos si eso fuera verdad lo que tú estás diciendo deberían dar un golpetazo por la espada de acción democrática no votando y que saque acción democrática de 50 mil votos y nos dijeron y nos dijeron que tenían un millón trescientos explícame los que no fueron ahí los tienes que piensa reino de polina no lo quiso porque no la gana porque esa es acción democrática que piensa además déjame 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 decirte algo muy claro Luis Luis a mí no me interesa convencerte a ti porque tú eres acción democrática quédate con tu partido a mí no me interesa convencerte a ti de un candidato no, en absoluto no 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 eso lo irá diciendo cada quien solo yo ahora estoy hablando a las personas como yo que no tienen compromiso con ningún partido político que somos la mayoría de los venezolanos es a ellos a quienes yo les estoy hablando los adecos pensarán como adecos los copellanos como copellanos bueno allá ellos que se queden con sus votos no les quiero quitar ni un voto ¿qué piensa reino de polina del rechazo que hicieron los estudiantes de la universidad Simón Bolívar con un comunicado que apareció en el diario El Nacional perdón me perdí eso porque estaba leyendo este mensaje para mí el oyente dice ¿qué piensa reino del rechazo que hicieron los estudiantes de la universidad Simón Bolívar en un aviso que salió publicado en el diario El Nacional aquí le hicieron un rechazo a mí dice de nuevo hay un oyente que no leyó dio al titular no nos utilice señor Renio con lo cual siete gatos estaban utilizándome a mí en el titular y aprovecharon este aquí un caso peregrino yo leí de la universidad Simón Bolívar para decir que era muy buena y salieron siete gatos de esa universidad dice que yo estaba equivocado que era muy mala al revés todo y entonces aprovecharon ese comunicado quien lo lea para ver que le están tirando es al rector no a mí y me dieron que yo no estaba bien informado que ese rector no sirve que aquella universidad es una porquería que eso no tiene sentido que por qué van a estar cuidados los jardines que por qué va a estar limpia la universidad fue un contrasentido ese no leyó el aviso y esos cuatro gatos me utilizaron mi nombre diciendo que yo no lo utilizaré a ellos es un contrasentido más en este país la mayoría de los estudiantes de la universidad Simón Bolívar ellos tienen su propia opinión y son la mayoría como la mayoría de los estudiantes venezolanos que lo que quieren lógicamente es estudiar y graduarse y producir ellos no están en la universidad como profesionales estudiantes ellos quieren ser profesionales graduados aquí está el señor José Samiré que acaba de llegar a la emisora teniéndose la orden para fundar un comité pro Renio Tolina y da el teléfono y se lo vamos a pasar aquí a Renio muchísimas gracias hay una pregunta de un trabajador de Radio Caracas Televisión que él dice ¿cómo Renio es capaz de ofrecer villas y castillos al pueblo si cuando estaba en Radio Caracas en el show de Reni despedía a cualquier obrero sin causa justificada para empezar usted miente mi querido amigo y se aprovecha el anonimato para decir necedades es más aquí tengo al lado uno que ha despedido delante de 120 personas que se llama Luis Duque y aquí lo tiene al lado mío y lo despedí con toda la está aquí al lado mío y no hay uno solo que pueda decir eso porque para comenzar dispénsame ninguno era empleado mío sino de la estación y yo no podía despedir a ninguno con excepción de los bailarines y jamás les pedí a un bailarín porque ese era problema del coreógrafo yo sé delegar autoridad su pregunta es simplemente malintención exacto y lo tienes es una pregunta malintencionada es una pregunta necia simplemente por malintencionada porque nada que sea con mala intención puede tener validez las cosas para que tengan validez primero que nada tienen que ser de buena fe y esa era una pregunta de mala fe bueno siempre vas a encontrar este tipo de preguntas si por supuesto si no te va a dar un infarto porque a mí no lo que estoy destacando es que perdón puede tener la seguridad Luis de que esa persona que hizo esa pregunta no es independiente yo no tengo por qué tener yo perdón me siento sin político tradicional no si te gusto irme a hablar así a menos que yo tenga que usar otro tono porque todo el programa no todo el exacto todo el programa yo lo hablaba en este tono con excepción de dos oportunidades en los cuales cambié el tono simplemente porque era lo que yo sentía y yo digo lo que yo siento porque soy un hombre auténtico en la medida en que tú eliminas tu sentimiento te deshumanizaste dejaste de ser auténtico y eres inconfiable nos queda un minuto de programa vamos a dejárselo porque reanimando un mensaje final no sé si Miriam o Luis Eduardo yo a nivel yo a nivel sentimiento le voy a hacer mi última pregunta a nivel sentimiento Reni sentimiento de que Miriam está hablando para los oyentes del continente eso que se llama sentimiento a nivel de que uno siente una tierra y quiere hacer de ella la mejor tierra del mundo ¿qué harías tú en este momento si tuvieras poder para hacerlo? poner en marcha primero que nada la recuperación de los recursos humanos venezolanos nada más y nada menos que eso tenemos dos países la mitad del país desgraciadamente es un país subdesarrollado es un país del triste tercer mundo la otra mitad del país somos venezolanos en vías de desarrollo a mí no me gusta igualar hacia abajo quiero igualar hacia arriba quisiera hacer por los dos millones de niños abandonados en Venezuela y subalimentados algo más que darles un vaso de leche quisiera que el país sintiera a nivel humano qué significa vivir mal qué significa subir y bajar una escalera todos los días lleno de tierra y de polvo qué significa tener a los niños en peligro de ser mordidos por las ratas constantemente me preocupa enormemente a nivel humano porque así lo siento el estado del país y no en una forma paternalista déjeme decirlo porque a quien está como quien dice fregado yo le digo que para salir de abajo no esté contando sino con su capacidad su preparación y su manera de trabajar solamente el que se prepara y trabaja sale de abajo más nadie entonces hay que estimular ese deseo en el venezolano hay que estimular en el venezolano que solamente a través de la preparación y del trabajo es que se puede progresar y darle las facilidades para que se prepare ese es mi mensaje que yo puedo dar y por último las personas que me quieran ayudar a conseguir firmas por favor llamen al 926983 voy a repetir el teléfono 926983 en una casa que alquilamos donde tenemos una cantidad de jóvenes voluntarios trabajando repartiendo planillas se están formando comités en los barrios la gente sale por primera vez en Venezuela en una forma pura y democrática yo estoy pidiendo a nivel personal a cada conciudano que me postule como candidato a la presidencia y cuando a mi me preguntan como al principio que grupo me apoya perdóname el único grupo que me interesa de entrada que me apoya son 100 mil venezolanos porque ese es el grupo de mayor validez moral que se pueda conseguir pero algún día tendrá su nombre porque si no no va a ser un programa sin nombre que se reconoce pénsame Luis es un problema legal el movimiento tendrá nombre solo cuando sea reconocido por el consejo supremo electoral que será en julio el nombre propuesto es movimiento de integridad nacional porque mejorar el país también Luis es una cuestión de integridad ¿Qué barro gratis? gratis se la estoy haciendo al INSE quiero que sepas nada mal hecho yo se la hago gratis al INSE pero eso es tu problema porque tú estás conquistando votos no perdóname no Luis no se la gratis al INSE capitalista ¿tú crees eso Luis? ¿tú crees eso Luis? ¿tú crees eso Luis? ¿tú crees eso Luis? o sea que tú crees que porque me cortaron la campaña del INSE el INSE ya es malo para mí no tú lo contrario tienes que decir que es bueno porque si no te vas engañando a la gente entonces ¿por qué me dices que es una trampa para conseguir votos? no no trampa no fue la primera vez que yo promuevo algo decente en mi país siempre por la vida ¿tú crees que yo soy capaz sinceramente Luis de hacer algo indecente de esa manera ¿tú me conoces por indecentes? si no lo hiciera ah entonces Luis entonces lo estoy haciendo bien no quiero quitarle votos ni a los partidos de la izquierda ni a Copay ni a Acción Democrática con los votos independientes solamente me basta y me sobra para arrasar en las próximas elecciones no he contestado muy moderado por cierto el número al cual pueden llamar para ayudarme a conseguir planillas y firmas es el 9269 833 llame de su nombre de su teléfono y usted tendrá en sus propias manos la oportunidad de cambiar el destino de nuestro país directa y efectivamente a nivel de ciudadano por primera vez en la historia no estoy buscando votos estoy buscando firmas en este momento después cuando me toque en su debido momento se buscarán los votos cuando haya campaña lo que sí quiero decir a la noción y a las personas que me ayuden es que yo hago un contrato de dos cláusulas con quien me ayuda por la cláusula primera yo reconozco acepto y agradezco la ayuda que se me da y por la cláusula segunda la persona que me ayuda reconoce que por su ayuda a cambio de su ayuda a nivel personal no le debo nada y solo así y solo así se lo acepto muy bien tú vas a tener mi firma no sé si vas a tener mi voto pero si bueno muchas gracias muchas gracias Renio Tolina es más mira perdón Miriam acaba de decir algo muy importante esas son planillas de postulación nadie queda obligado a votar por mí ya habrá tiempo para que decida si vota o no por mí es simplemente postularme en otras palabras en términos en términos cípticos ponerme en el aparato de salida yo me encargo de hacer una buena carrera bueno muchas gracias Renio Tolina gracias a ustedes